¿Qué es el dispensario? Hemos logrado que más de 2.000 pacientes, a través de más de 3.500 consultas, sean beneficiados cada año a través de nuestro servicio de dispensario y obtengan una mejor calidad de vida. El dispensario es una clínica de atención primaria en servicios médicos enfocados en pacientes de bajos recursos. El objetivo del dispensario es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los servicios que ofrece el dispensario son de atención médica y de especialidades, así como dental, estudios de laboratorio y radiografías, a cambio de una pequeña cuota de recuperación. La Fundación Clínica Médica Sur cuenta con dos programas permanentes, el programa de cirugía de cataratas y el programa de aparatos auditivos. ¿Qué necesita un paciente para ser considerado en el programa de aparatos auditivos? Lo primero que deben de hacer es agendar una cita en el dispensario de la Fundación Clínica Médica Sur. Posterior a la consulta de primera vez y a esta valoración, el paciente deberá acudir con nuestro proveedor de aparatos auditivos, quien le realizará una audiometría. Con esta audiometría nos permitirán identificar si necesita uno o dos aparatos auditivos y de qué nivel los necesita. Posterior a este estudio, se tomará el molde del aparato requerido por el paciente y después de esto, se le hará la entrega del mismo. Para que un paciente ingrese al programa de cirugía de cataratas, es necesario una valoración con nuestro médico familiar del dispensario de la Fundación Clínica Médica Sur. El paciente será valorado por el oftalmólogo correspondiente y él nos indicará si el paciente es candidato o no a cirugía de cataratas. En dado caso que sea así, el paciente se programará a cirugía en el Hospital Médica Sur. Para ser atendido en el dispensario, solo tienes que hacer tu cita por teléfono, WhatsApp o de manera presencial. Sabemos que el camino es largo y hoy, más que nunca, nos esforzamos en contribuir a lograr un sistema de salud más equitativo. Para la Fundación, los pacientes son muy importantes. Es por eso que buscamos ofrecer atención médica de calidad y programas y campañas de prevención de la salud que beneficien a nuestros pacientes. ¿Te gustaría conocer los servicios que ofrecemos en nuestro dispensario? ¡Contáctanos en!